Disculpa, hijo. Somos de la unidad de control animal. Hay una alarma local de rabia. Buscamos animales raros. Pues Nippy ha estado raro en los últimos días. Vamos a verlo. De acuerdo. ¡Es él! ¿Qué rayos le pasó? No lo sé, pero esto no es rabia. Nippy se quedó sin movimiento. ¿Harán algo por él? Tal vez. Oye, ¿qué es lo que come? ¿Dieta? Solo le damos las sobras. Creo que encontramos el problema. ¿Por qué no nos acompañas? En momentos así, solo puedes contar con esto. Ven aquí, amigo. Mírenlo cómo come. Nos alegró ayudarte. Vamos, amigo, volvamos al trabajo. ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 Gracias por ver el video